Otras, Italia, vamos a hablar de Meloni Pues no, vamos a hablar de Salvini y de Irene Montero Mira tú, Salvini que ya está de modé Ya como un personaje de otra época Pues no, sigue ahí Además está en un papel muy complicado Porque actualmente se dedica un poco a fastidiar a Meloni Ya que quiere recuperar el sitio que tenía antes Como gran figura carismática de la extrema derecha ¿Y qué ha pasado? Bueno, Salvini se lleva muy bien con los israelíes De hecho le hicieron un vídeo dándole las gracias y tal Y claro, Irene Montero puso una publicación Criticando a Ursula von der Leyen Cuando dijo que era el momento para la unidad Y que había que estar con Israel Que dices, a ver, Ursula, si con Israel Yo entiendo que puedas apoyarlos si entra un grupo terrorista Que también tiene matizaciones en el aspecto de que Gaza es un territorio ocupado Pero yo puedo entender que entran, matan a gente, vale Pero no hay una respuesta, no hay un apoyo lógico a que alguien luego diga Pues ya que tú has hecho esto, voy a hacer un genocidio Es imposible Es ridículo la idea de intentar apoyar un genocidio Y de hecho ya está pasando que la derecha empieza a retirarse de esta idea Porque es insostenible Es decir, todos sabíamos Israel iba a intentar entrar con Napalm a Gaza Es decir, estaba clarísimo Y si todos lo sabíamos Vos también lo sabíais Pero pensabais que con los medios de comunicación Lo ibais a obviar Pero bueno, no entremos en eso Pues bueno, ¿qué pasó? Que Ursula puso este mensaje Y Irene Montero dijo No es mi nombre Y Salvini dijo Oye, mira lo que ha dicho una ministra de España Y empezaron ahí en un intercambio bastante interesante Pues bueno, como sabéis Mateo Salvini Que hablar de él es muy 2019 Pero bueno, aún está por ahí dando guerra Es el líder de la Liga Actual ministro en el gobierno de extrema derecha de Italia Y como os he comentado Pues bueno, su papel actualmente es fastidiar a Meloni Porque como se disputa el electorado y el poder con ella Pues lo que está intentando hacer es meter los dedos en el ojo Todo lo que puede Además de eso Visto que parece que la alianza internacional de la extrema derecha a nivel europeo No es posible Por las diferencias que han habido en varios puntos Se ha vuelto otra vez a acercar a Le Pen Siempre ha estado muy cerca Pero bueno, a reforzar su alianza y tal Lo cual nos muestra que la extrema derecha a nivel internacional Pues bueno, sigue divididilla Pero al lío Pues bueno, este hombre es muy sionista Vale, y donde digo mucho es bastante He hecho muchos comentarios en este sentido Me apoyando a Israel Israel le ha hecho un vídeo agradeciéndole los comentarios Etcétera, etcétera ¿Y qué pasó? Bueno, hay un tuit que se ha hecho muy famoso De Ursula von der Leyen Donde, pues bueno, la mujer dice Es el momento de la unidad Este es el momento de unir fuerzas contra el terrorismo E Israel puede contar con la Unión Europea Que esto, este tuit lo publicó hace unos 5 días Poco después del atentado que sufrí Israel Y de la respuesta israelí Y entonces es un poco eso A ver, Ursula, te me calmas ¿Vale? Es decir, porque no O sea, tú no diriges la política exterior De la Unión Europea Tú eres la presidenta de la Comisión Europea Pero tú no decides la posición de Europa Entonces no puedes decir esto ¿Vale? Esto hay que decidirlo Y claro, se le echó mucha gente encima Por lo mismo ¿Vale? Además, después del tema de decir Joder Es decir Que Gaza Es un territorio ocupado Las resoluciones de la ONU Gaza es un territorio ocupado Hay una Hay una sección de apartheid También dicho por la ONU Y todo eso le da igual a Europa ¿Vale? Pero ahora Que va a entrar a arrasarlo Ahora sí Ahora con Israel Pues bueno Al caso Entonces, ¿qué pasó con ese tema? Pues que Irene Montero le respondió ¿Vale? Y dijo No en nuestro nombre Que además fue una postura Bastante compartida Por mucha gente No tan a nivel institucional Porque por supuesto Occidente vuelve a intentar Quedar mal con el mundo entero Porque sí La comunidad internacional Es decir El bloque occidental Con Estados Unidos a la cabeza Es tan como con Israel Pero una cosa Esta posición no está en un anime Como en otras veces Y dos El resto del mundo No está nada de acuerdo con esto Y el resto del mundo Tiene mucho más influencia Comparativamente hablando De lo que tenía Hace 30 años Es decir El mundo está avanzando Hacia lo que se llama El mundo multipolar ¿No? Frente al antiguo Lo que llamamos El orden liberal Una ley internacional Que es Estados Unidos y Europa Un poco mandando Estados Unidos Y Europa Teniendo billetes Mientras que el resto Del mundo Pues no tenía esa fuerza ¿No? Pues eso ahora Ha cambiado Vale Entonces Irene Montero Dice esto No nuestro nombre ¿Vale? Ahí con un par de varios Que están muy bien dicho Pues ¿Qué pasó? Pues que de repente Salvini se mete Mete tú a saber por qué ¿Vale? Y entonces Pues le lanzó una puña Una puña Antes incluso De intentar nacer El quizás Nuevo gobierno Socialista español Ya está discutiendo Sobre Jamás Israel Con la ministra De igualdad Exclamación Contra la unidad Contra el terrorismo islámico Como veis Esto enseguida Tendrán cambiar No es que estés A favor de Palestina Y contra la masacre De genocidas Que estás con el terrorismo islámico Esta es la vuelta Que le están intentando dar A todos los temas ¿No? Y bueno Pues Irene Montero Ni corta ni perezosa Le respondió ¿No? Vicepresidente ¿Está usted legitimando Las violaciones Del derecho penal internacional Como los castigos colectivos Y defendiendo La impunidad De los crímenes de guerra Europa nació De la victoria Antifascista Sobre los genocidas Aquí Irene Montero Él lo que tiene Toda la razón ¿Vale? Es en las violaciones Del derecho penal internacional Es decir Porque Israel Se siente tan impune Que está hablando De violar El derecho penal internacional Que esto puede pasar En muchos conflictos Pero la gente No lo anuncia O sea Nadie anuncia Que te va a dejar Una región entera Sin agua O sin electricidad O que va a bombardear Objetivos civiles Eso no lo dice nadie Aunque luego Haga estas guarradas Porque va contra Un derecho penal internacional Un derecho de la guerra Que se crea Precisamente Para estos casos Es decir Da igual lo que os olvidéis Si está claro Que si estáis en guerra Que os olvidéis ¿Vale? Y aquí ya se habló Por ejemplo De más castigos colectivos En las noticias Diciendo No salió El ex Creo que fue El ex vicepresidente De raciones esteriles De Israel Diciendo que Bueno hasta que no se rindiese Jamás Pues Que habría que Seguir bombardeando Y tú Eso es la descripción De un castigo colectivo Eso es la definición No tiene ningún sentido Eso no se puede hacer Vale Y bueno Pues aquí siguió El tomar y daca Muchas respuestas También se metió Pablo Iglesias Etcétera A lo que nos Conviene Está metido Con mi churri Está metido Con mi churri Eh 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 Lo más importante Todo esto Es que el de Montero Les hizo ratio A los dos Vale El ratio Es una broma Es La cantidad de retuits Y likes Sobre el comentario Del otro ¿No? Entonces tú pones que tienes Muchos más que el otro Cuando le respondes Puede hacer ratio ¿No? En plan de tal Y nada Y a la Isla de Montero Les hizo ratio A los dos Muy bien Muy bien Ministra Pero bueno Eh Nada Esto es un episodio Vale Pues Bastante llamativo Pero más aparte Eh Por el tema De la posición De Podemos Eh Que está teniendo Frente al conflicto Que por nuestra parte Es bastante la adecuada Y también tiene mucho que ver Y en la velarra Aquí Porque no ha sido Basamente una cosa De Irene Montero Vale Sino que está siendo Un poco la posición De Podemos Que además está siendo Un poco única Tanto dentro del panorama Occidental También es verdad Que es la única fuerza De la dirección alternativa Que está en un gobierno ¿No Adrián? De Occidental Sí No sé si en algún sitio Habrá algún ministro Pero vamos No me quiere sonar Ahora mismo Entonces La cuestión Es un poco Esa Vale Y Con el tema De Irene Montero Vale También es eso La posición de Velarra Bueno Sumar también está Más o menos favorable A Palestina Vale Pero es verdad Que en un tono Pues bueno Más calmado Con la política De menos ruido Y todas estas cosas Están De todas las cosas Más típicas ¿No? De De las Políticas De sumar Y pues bueno El tema De Irene Belarra Vale Es que también Puso unos comentarios Bastante Fuertes Con el tema De Israel Pidiendo Exigir Romper Relaciones diplomáticas Con Israel ¿Qué pasó con esto? Pues que Israel No se lo tomó Nada bien Nada bien Entonces Vaya Sorpresa Entonces En la embajada De Israel Hizo un comunicado Vale De Israel Condena Érgicamente Alguien De las declaraciones De algunos miembros Del gobierno español Y tú Vaya Que gobiernos Que miembros del gobierno Serán Es profundamente preocupante Que en un momento En el que Israel Está de luto Por la pérdida De vidas inocentes En el reloj Un ataque de jamás El 7 de octubre En el que más De 1.300 hombres Mujeres y niños Formalmente asesinados Tal Ciertos elementos Dentro del gobierno español Han adoptado Por alinearse Con este Huelga decir Que cuando se lanzó Este comunicado De Israel Creo que ya habían 2.700 O 2.500 Asesinados Por Israel Entre ellos 730 niños Y llevan Por mil y pico Más Los del hospital Que no sabemos Cuantos son Vale Entonces tiene un poco De huevos El tema de sacar Los 1.300 Asesinados Cuando ya ha asesinado Más del doble tú Y el tema Lo está asignando Justificar Pero bueno Sin entrar en esto Y aquí Yona Belarda Fue Muy seria Les dijo Su gobierno Está llevando a cabo Crímenes de guerra En la franja de Gaza Bombardeos masivos Cortes de agua y luz No deja de entrar A ayuda humanitaria Denunciar ese genocidio No es alinearse Con jamás Es una obligación democrática El silencio Complicidad Con el terror Nada que decir Está perfecto Es que quiero decir Es que esto Ni siquiera es una faltada Es que es Literalmente Lo que está pasando Es la realidad De lo que está ocurriendo allí Y claro Esto no le ha molado Nada Vale Pero por lo que sea Y Entonces Claro Han pedido Que se tomen acciones No sé que No sé cuántos Y Belarda Ha dicho Así Pues aquí estoy yo Pues voy a salir Por la televisión Salido con aterradillos Cada aterradillos Ha dicho Uy el gobierno No está de acuerdo Con usted Porque Álvarez Que es el ministro De relaciones exteriores Lo que dijo es Yone Belarra No representa No representa la posición Exterior de España Lo cual es verdad Lo cual es verdad La posición La define el presidente Del gobierno Y el ministro Y dices Institucionalmente Quizás sea lo correcto Pero claro Esa manera de enfocarlo Esa manera de enfocarlo También es un poco rara Cuando estás en un gobierno De coalición Y yo entiendo Que institucionalmente Y formalmente Es lo correcto Pero claro Será la posición Si la consensuas Con tu gobierno Si parte de tu gobierno Que forma X parte Te dice que no Pues ahí tenéis un problema Es decir No estáis En la misma sintonía Y claro Esto es un poco Lo que dijo Belarra Oye El PSOE se cree Que representa El gobierno de España Él solo Mientras que Unidas Podemos Fue una parte De ese gobierno Y no estoy de acuerdo Con esto Entiendo Esa argumentación Y en ese aspecto Tienes razón Y además Yola Belarra Ni corta Ni perezosa Dijo No, no Hay que ser Mucho más valientes Actualmente Y España Llevando a la presidencia De la Unión Europea Tiene que encabezar Esa valentía Y hay que llevar A Netanyahu A la Corte Penal Internacional Y hay que romper Reacciones con Israel Y ayudar a Gaza Y tú Hostias Lo que estás pidiendo Vale Pero que Chapo Chapo a todo Por su parte También El gobierno También ha reprendido Un poco A la Embajada Israelí Si no me equivoco De Oye Dinos a lo que quieras Pero tampoco puedes pedir Tú no puedes pedir Que dices Hemos un ministro Reprenderlo así En público De hecho Estuviera pasado Otro momento En el mensaje Dieron a entender Que es que Lo que habían dicho Era alinearse Con Jamás Ah exacto Exacto Eso es como No O sea Entonces si no estoy De acuerdo contigo A 100% España está apoyando A los terroristas O está apoyando Los crímenes de Jamás O como lo quieras Llamar Eso es chantaje Eso Eso a nivel diplomático Es chantaje Internacional Eso es Un pulso Y encima Desde la Embajada O sea ¿De qué coño vas? O sea Claro Entonces has dicho Oiga Callese ¿Sabes? Callese Claro Es como Eso que la situación Es complicada Y también A ver No es complicada Es muy clara ¿No? Pero por otro lado Ha pasado Ahora ya han pasado Más días Pero esto que nos estamos relatando Empezó a pasar A una semana O semana y pico De empezado el conflicto Que es entendible Que la inmensa mayoría De los gobiernos Del mundo No hayan tomado Una postura Que se esté debatiendo En Europa Ahora Claro De hecho Sobre un conflicto A veces se tardan semanas En tomar cartas O en tomar una decisión Es lento Pero es que Estamos acostumbrados A que el mundo vaya rapidísimo Y a lo mejor El gobierno A lo mejor Ahora uno ni se ha reunido Para ver que cojones Está pasando Porque hay un conflicto Que te pillas Y de buenas a primeras Que te marca la agenda O sea Yo creo que a partir De la semana que viene O la otra Es cuando empezaremos A ver pronunciamientos Un poco más serios Y recogidas de cable Claro Porque aquí todo el mundo Se ha lanzado A las bravas Porque el mundo inmediato Te lo exige Pero luego No está tan claro Y luego Hay posturas muy grises Aquí no se trata De o estás con uno O estás con otro Es que hay cosas Que incluso Incluso aunque puedas Entender a Israel O aunque incluso Puedas entender a Palestina Hay cosas que no vas a permitir Y hay líneas por las que no vas a pasar Y eso hay que dejarlo claro Sobre todo cuando representas A un estado Y cuando hablamos de Europa Más heavy todavía Que de hecho La comisión Estuvo a punto de retirar La ayuda humanitaria De la franja de Gaza Estuvo a puntito Y luego se retractó Luego también La Ursula von der Leyen A tope con Israel No sé qué Y luego se tuvo que Y luego La propia comisión La hizo retractarse Como Espérate Porque Por muy líder que seas No te lances a decir mierdas Que vivimos en un estado Teóricamente democrático Y tú representas Lo que digan los parlamentos Sobre todo Que la comisión europea Está elegida Como está elegida Pero tú no puedes ir ahí diciendo ¡Hala! Pues me posiciono No hombre Tu deber Incluso aunque desde nuestra postura Sea una cosa demasiado neutral Tu deber es precaución Hasta que haya un consenso Entre la gente A la que representa En plan de Incluso puedes decir Yo tengo mi opinión pública De condenar la violencia O de condenar esto O de condenar lo otro Pero el país Aún no ha tomado una decisión Sobre esto Y no pasa nada Y te caerán encima Los unos y los otros Por equidistante Pero yo Pero Tan mal está salir A la palestra Salvo eso sí Que tú ya tengas Una postura consensuada Previamente Que también puede ser Que te vaya a venir La tostada Y ya tengas En la hojita De ruta preparada ¿Vale? Pero vamos Yo creo que hay que ser Un poco serios Con estas cosas Y yo creo que esto vale Para los dos Para los dos bandos Totalmente La verdad es que Bueno Una situación Que como os decimos Diplomáticamente Es compleja Porque no nos interesa Pero No sé La verdad está clara A mí de esto La verdad es que también Es mucho como lo contamina La extrema derecha Que esto contamina un poco todo Es como por ejemplo El tema de Joder El antisemitismo Es algo muy serio ¿Vale? Es decir Es odiar a los judíos Por el hecho de ser ¿Qué pasó cuando Israel Empezó a tomar Más poder La extrema derecha O el Likud? Que ya empezaron a decir Que todo el antisemitismo Y dices No malutilices algo Que es que esto es Que es lo que hacéis siempre Cuando es un tema serio De hecho Otros políticos de Israel Le dijeron No podemos llamarla Todo el antisemitismo Porque entonces Nada lo será No es como también Intentar mezclar El antisionismo Con el antisemitismo Que ha intentado De hecho Incluso han colaborado Una resolución de la ONU Que es así Pero bueno Es un tema mucho más discutible Y es Joder Un mal uso del término Es decir Es una perversión Del uso de esto De hecho La extrema derecha Lo he hecho varias veces Cuando ha intentado Coger alguna causa Que era así Algo justa Con un tema Intentar darle a vuelta De no Estás haciendo esto Por tal No tiene nada que ver Esto es como si A las barrabasadas Que hace Turquía Con el pueblo kurdo Es islamofobia Pero no hombre No Tiene nada que ver Vale O China con el Tíbet Vale El racismo contra los chinos Hombre no O sea Quiero decir Aquí hablamos de Es que además Ni siquiera hablamos de los judíos Es que estamos hablando Del gobierno de un estado De hecho Es un problema tremendo Identificar a un estado Con una etnia muy determinada Es que eso es una mierda Es que además Dentro de Israel Hay de todo también Y hay un montón de judíos En contra de esta basura Entonces Yo estoy en contra De lo que hace El gobierno del estado de Israel No lo que hacen los judíos O lo que hace la religión judía Y si un gobierno Sería matar peña Pues hombre Pues no voy a estar de acuerdo Es que Como si O hecho O un gobierno De un país africano Muchas gracias Identity Identity 74 Por regalar Por regalar Suscripciones De nivel 1 Muchísimas gracias Venga Tienes que tomar ejemplo Todos arreglar las cosas Muchas gracias Identity Le han de arreglar Una suscripción A Mr. J. Delar Requeb Y Bernatoco Muy bien Muchas gracias Y me cago en los nombres Que elegís Para pronunciarlos Agüita Pero Pero estáis en vuestra libertad De poneros como queráis Muchas gracias Sidentity Muchas gracias Muchas gracias Pues lo dicho Es como si ahora Un gobierno De un país africano Hace barrabasadas Contra Pues un país De mayoría blanca Es que lo hacéis por racismo Y dices No hombre no No tiene nada que ver No lo sé Otra cosa es que yo culpe A todos los negros De lo que tú haces Entonces eso sí es racismo Vale O yo culpe a todos los judíos De lo que hace el Estado de Israel Entonces eso sí Es antisemitismo Evidentemente O diga que todo es sionismo Todo lo que hacen los judíos Es sionismo ¿Sabes? Hacer una película Sobre el holocausto Es sionismo Eso sí que sería antisemitismo Pero vamos a separar las cosas Vamos Digo yo Tampoco ayuda Que la falange Esté apoyando a Palestina También te digo No ayuda a nada No ayuda a nada A mí me hizo gracia esto De veréis Como Como la izquierda Y el falangismo Y el fascismo Son lo mismo Y de joder Si todo falangista Vamos a conocer Están en Vox Eso no es más señal No Es que Son unos maestros Dignos a los datos La verdad Pues nada Tenemos Ray Buenas ¿Qué tal? Compañeros y compañeras ¿Cómo vais? Aquí venimos Para ayudaros a desmontar Ahí estamos Saludad Meloni-chan Va a ser nuestra mascota Quiero que sea nuestra mascota Quiero que Meloni-chan Sea la mascota del descubierto Voy a hacer Doscientas Meloni-chan Con una de ellas Va a ser nuestra Va a ser nuestra mascota Ya está Ya lo tengo Ya lo tengo O sea es un tracuqui La Meloni-chan Yo quiero dos Pero va en contra De lo que decimos Adrián No sé si te has dado cuenta Que no Pero Meloni-chan dice Lo que otro le digamos Vale Perfecto Es la parte buena De Meloni Que la hemos secuestrado Para que Haga un golpe de estado En Italia Vale De repente No nos banea Twitch Tal cual Meloni-chan Os saluda Y os bendice A todos Pitucomio Nos habla Del cláter del hostal Ya se ha hablado Del cláter del hostal Es alguna broma Con lo de Israel Y que cada vez La bomba Hizo menos daño O algo así Hay un petardo Jamás lanzó Un petardo Hay Porque Israel Tiene tanto interés En decir que lo de Hamas No hizo nada No acabo de entenderlo